P2 Pone una casilla de correos de Pozo de las Almas Costa nos volvió a ganar otra vez No, no, no puede que no haya sido Costa Mecha, ¿vos podés averiguar a quién pertenece esa casilla de correos? Sí, yo puedo averiguar Claro que sí Mientras tanto Costa, o quien sea, sigue afilando los cuchillos para matarnos No, no ¿Cuándo van a entender que nos tenemos que ir de acá? ¿Cuándo lo van a entender? ¿Cuándo el coraje? ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Por qué no me escuchás? Nos tenemos que ir Mecha, te pido por favor Mecha, tenés que confiar en mí Acá no somos coraje Acá hacemos el cura, el sacristán y su hermana Mecha, estamos protegidos Confía en mí Confía en mí ¿Clara? 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 ¡Marvin! ¿Qué pasa, Marcia? Ana Ana, ¿qué? ¿Qué pasa con Ana? Me pareció escucharle un grito de Ana ¿Y de dónde está? No sé A ver, en el cuarto, fijate por favor ¡Ana! Ana No, acá no está No, acá no está No, no está ¡Marcia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ana! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Anita, por favor? No sé, no sé, entré y ese hombre me atacó ¿Pero qué era coraje? No, no era coraje ¿Quién? Hay que buscarlo, Darío ¡Algún paleante! ¡Ayúdame, Darío! ¡Algún delincuente! Tranquila Tranquila, mi hijita ¡Ay, mirada! ¡Ay, mirada! ¡Ay, mirada! ¡Ay, mirada! ¡Qué sorpresa! ¿Qué por acá, señora? Y bueno ¿Qué pasa? ¿No soy más bienvenida en esta casa? No, sí, señora Por favor, pase Un cafecito, un matecito, un tecito No, no, no Muchas gracias Busco a Lautaro Costa No, ¿cómo? No Lautaro no, no, no No está acá ¿Vecina? No, el tren vio que lo arrolló Y pobrecita Pipo me contó todo Ay, yo sabía Que si al caucir iba a largar la lengua Llámelo, por favor Qué vergüenza, señora Por favor Qué vergüenza ¡Lautaro! ¿Qué pasa? Hola, Lautaro Me vendiste No, señor Yo soy puta Pero no botona Perdón Fue Pipo ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa así, Lautaro? Tu padre cree que estás muerto Mejor Porque no pienso volver Estás completamente loco Prefiero que piense que estoy muerto Antes de que me haga vivir una vida miserable Con una mujer que lo ama Pero eso no justifica la mentira Ni que lo hagas pasar por el sufrimiento que está pasando Al señor Costa hasta ahora no le importó el dolor de su hijo No es lo mejor Pero es la única forma que tenemos para estar juntos Señora Muy romántico ¿Y cuánto tiempo creen que les va a durar esta estupidez? El tiempo necesario hasta irnos de la cruz No Yo te aseguro que vos no te vas de la cruz Si no hablas antes con tu padre Amanda Si le cuento no me va a dejar ir Me tiene que ayudar, por favor Por favor No le diga nada Por favor Yo Denos unos días Cuando nosotros estemos instalados en otro lugar Yo lo llamo a mi papá y le cuento la verdad Pero no le diga nada Señora, por favor Mírenlos, Amanda Démosle una oportunidad a estos chicos, por favor Está bien Pero no tenés unos días Tenés 24 horas Si al cabo de ese tiempo no hablaste con tu padre Lo hago yo ¿Qué haces acá? ¿Me dejás pasar? No, ¿qué querés? Darte una explicación, ¿puedo? No, porque a la señora del hotel no le gusta que vengan hombres Y no entiendo cómo hiciste para entrar No había nadie en la recepción Y soy ansioso, así que entré, permiso Yo lo que quería era Pedirte disculpas por haberte dejado plantada la otra noche Bueno, está bien, ya un poco el enojo se me pasó, así que... ¿Un poco? Sí ¿Mercedes? Ay, Mercedes, que... ¿Mercedes usted no vio un... un encapuchado? Que no... ¿Cómo un encapuchado? ¿Que vino coraje? No, no sé, dicen que no es coraje Yo no... no sé Pero entonces, ¿cómo quiere una explicación? Parece que la explicación me la tiene que dar usted a mí ¿No? El otro día estaba el padre Juan Es cura, pero... pero el señor es cura que yo... Señora Eh... Mercedes me dejó entrar porque yo insistí Ajá Pero estábamos hablando nada más Ah De verdad no quería meterte en problemas No, está bien Hablando ¿Aquí te llamo? Sí ¿Sí? Permiso Sí, pase Pase Mercedes, le recuerdo que este es un lugar decente Sí, muy decente Pero todos los días se cuelga un encapuchado nuevo, señora Llorando por la gente a la que le destruye la vida Usted Respeta el dolor ajeno Mi hijo puede estar muerto Su dolor no le impidió matar a Larreta ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo no tuve nada que ver Terminemos con el juego Y déjeme Llorar a mi hijo en paz Tienes razón, Costa Este juego tiene que terminar aquí Y ahora Esta Es para usted Cinco recámaras vacías Y una bala Usted y yo tenemos varias cuentas pendientes Ahora vamos a ver qué paga primero Una Por culparme de la muerte de Alejandro Garrico Dos Por la muerte de Pacheco Tres Por el intento de asesinato a Clara Garrico Cuatro Por la muerte De Alejandro Garrico Cinco Por la muerte de Larreta Bueno Parece que llegó la hora infinita Adiós Verlo muerto Por ahora No me alcanza Antes quiero que todo el pueblo de la Cruz sepa Quién es usted ¿Qué es Manuel Costa? Me está cansando, intendente Así que la próxima vez Que piense en un plan Tenga en cuenta que esta Es para usted Hola Costa Sí En el hotel no estaba Ella no tiene la libreta Acá En la iglesia Dude Tenga Tenga Tenga